Un hombre terminó herido de bala esta madrugada en el vecindario de Chinatown. Aparentemente, todo comenzó por un altercado. Malvino Avilés nos dice quién es el herido y qué es lo que buscan las autoridades a esta hora. Por varias horas, la cuadra 900 de la calle Hill permaneció cerrada. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando autoridades recibieron el reporte de un tiroteo. Cuando los primeros oficiales llegaron, encontraron a un hombre herido de bala en su pecho en esta gasolinera. De inmediato, paramédicos llegaron para atenderlo y transportarlo al hospital. Según el testimonio dado a las autoridades, aquí en la calle hubo un altercado, una pelea. Y fue ahí donde el hombre sacó el arma y se disparó, hiriéndolo en este lado del hombro. Y luego él corre hasta la gasolinera para pedir ayuda. Según autoridades, el sujeto en sus 20 años de edad se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia. Y confirmaron que su condición es estable. Sobre las otras personas involucradas y el origen de la discusión, no quisieron dar detalles. Ahora detectives van a revisar los videos de seguridad de las cámaras en esta cuadra Hill. Para así poder determinar quién tomó el arma. En Chinatown, Balbino Avilés, Noticiero, Telemundo 52.